Uno decía una cosa, otro decía otra. Hasta que se llegó a un consenso, que dice, es el empleo de las capacidades militares ante amenazas o actos hostiles de naturaleza cibernética que afecten la sociedad, la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Fíjense que estamos hablando de muchos conceptos que tienen trascendencia a nivel país. Y ahí es donde nosotros que tenemos que hacer bastante hincapié y decir, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros con nuestro conocimiento? Nosotros en Colombia llevamos aproximadamente tres años donde nos reunimos todos los sectores del país. Mandan un representante por cada una de las empresas que tengan, entre comillas, infraestructura crítica cibernética. Y en esas discusiones, que somos más o menos entre 70 y 80 personas, llevamos tres años reuniéndonos cada mes. Y de ahí han salido cosas realmente importantes. Porque es que aquí se trata de cooperación, coordinación. Y de alguna manera, pues, las entidades internacionales también han aportado mucho. De tal manera que, dentro de todo este punto, hay algo bastante importante. ¿Dónde se genera el conocimiento en un país normalmente? ¿Dónde? ¿Dónde se preparan ustedes? Universidad, la academia, ¿cierto? En la academia se genera mucho elemento o muchas cosas que ustedes, de alguna manera, pueden aportar. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder construir ciberdefensa, para poder construir ciberseguridad a nivel nación, tiene que, por lo menos, existir la academia. Yo sé que todos los sectores deben estar involucrados, pero la academia es algo muy importante dentro de todo este proceso, que es un proceso de maduración y que no se hace de un día para otro. ¿De acuerdo? Ahora, objetivo. El principal, fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad y defensa en el ámbito cibernético, creando el ambiente y las condiciones necesarias para brindar protección en el ciberespacio. Ahí es donde yo pregunto, ¿realmente creen que un país puede estar ciberseguro, por colocarle un nombre? ¿Existe la seguridad al 100%? No. Es muy difícil que alguien le diga, mi país es completamente seguro. No más vemos, Estados Unidos, cuánto presupuesto no tiene para el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Igual lo siguen atacando. No hay manera de poder controlar ni poder decir, no, mi país está... La única manera sería teniendo una única salida controlada por el gobierno y con algunos dispositivos que eventualmente puedan filtrar absolutamente todo. Podría ser. Pero si estamos hablando de ciberseguridad y ciberdefensa, es muy difícil. Muy difícil y por eso es que aquí todos debemos construir, aquí todos debemos hacer parte. No solo si, digamos, la ciberdefensa... Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una empresa de ustedes está siendo atacada, ¿sí? Ustedes así tengan la capacidad de repeler ese ataque y contraatacar, ¿lo podrían hacer legalmente? ¿O se vale todo? ¿Quién dice algo? Para contraatacar depende al país que estás contraatacando. Y aparte se vuelve un tema muy complicado porque cuando contraatacas a veces pasa por varios servicios en distintos países. Entonces es algo complicado con las leyes, ¿no? Ok, bueno, aquí hay algo bastante interesante. Nosotros dependemos de unas leyes, ¿cierto? Y de unos códigos penales, civiles, etc. El código penal, de alguna manera, castiga algunos delitos. Creo que aquí en México hay una ley bastante, digamos, no sé, de pronto si es tan estricta como en Colombia. Creería que no, por lo que he leído. Pero ese tipo de actos, de alguna manera, así sea que yo me esté defendiendo, no son legales. Es decir, yo como empresa no me podría defender porque podría incurrir en un delito informático. ¿De acuerdo? Por lo menos eso sucede en Colombia. Entonces, la ciberdefensa, ¿quién la debe ejercer? Las fuerzas militares, que son las que de una u otra manera defienden al país de cualquier tipo de ataque. ¿De acuerdo? En este caso, ciberataques. Por lo tanto, estamos hablando que las fuerzas militares deberían abanderar todo este proceso para poder tener una ciberdefensa dentro de nuestro país. Bueno, aquí les hablo de algunos otros objetivos. Capacitación especializada, fortalecer la legislación y cooperación internacional. Hay dos puntos muy importantes. Si no tenemos legislación en un país, va a ser muy difícil controlar esto. ¿Eso qué quiere decir? Y les cuento, por lo menos, en Colombia hace unos cuatro meses se me presentaron dos empresas de otro país ofreciendo servicios de ciberdefensa privados. Es decir, si a mí me atacan, como en mi país hay una legislación que me castiga, yo puedo contratar a un tercero en otro país donde no haya legislación para que ataque. Válido o no, se está haciendo. Y es un mercado que está emergiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera las tendencias hacen que de una u otra forma nosotros, hablando como empresa, como corporación, yo no puedo legalmente defenderme, tengo que buscar acciones. Por eso es que las fuerzas militares deberían tomar parte dentro de los sectores del país para poder apoyar este tipo de acciones y poder eventualmente identificar unas amenazas a gran escala. Es por eso que si nosotros no nos coordinamos, si nosotros como país no nos organizamos, va a ser muy difícil poder llegar a un nivel de madurez realmente donde podamos tener una ciberdefensa desarrollada, por lo menos. Ah, perdón. Y otro punto aquí importante, cooperación internacional. Actualmente existe un convenio que se llama el convenio Budapest, pero es sobre cibercriminalidad. Si mal entiendo, he leído algo que en México está suscrito, pero mi amigo Andrés Velázquez me dijo que es solo un acuerdo de observador, no de cooperación, entonces ahí tenemos que trabajarle un poco porque esto no se hace solo. Yo no me defiendo solo. O sea, esto es un punto de cooperación donde todos los países debemos estar involucrados y más si somos países hermanos en toda América Latina. Entonces, esto es un tema realmente colaborativo, en donde todas las entidades deberían estar coordinadas para repeler cualquier tipo de ataque. Porque pues obviamente, y créanme, si Estados Unidos que tiene todo el presupuesto del mundo y tiene todo el desarrollo y todo lo que tiene a la bancobardia, no se puede defender de algunos ataques o ciberataques. Entonces, imagínense nuestros países que sí tienen recursos, pero no tantos como ellos, pero cómo nos vamos a poder defender de cierto tipo de ataques que eventualmente puedan estar sucediendo. Les mencioné hace un rato, la ciberdefensa se trata de proteger la infraestructura crítica cibernética. Cuando hablamos de infraestructura crítica, lo crítico puede ser la planta donde se genera la energía, la planta donde se bombea el agua para que les llegue a sus casas, la planta donde se manda el gas para que les llegue a sus casas. Todos esos son, digamos, infraestructura crítica, que es física, la podemos observar. Pero, ¿quién maneja y quién regula que a ustedes les llegue el agua a cierta presión y no una presión más alta para que no se estallen los tubos? Unos sistemas de control. ¿De acuerdo? Esos sistemas de control son sistematizados. Y están manejados por computadoras. Por unos sistemas que se llaman unos sistemas SCADA. Que son unos sistemas hechos para la operación de maquinaria. ¿De acuerdo? Esa operación de maquinaria, pues tiene ciertas falencias. Hoy en día, una de las grandes falencias que tiene es que eso fue desarrollado cuando existía Windows XP. ¿Eso qué quiere decir? Que esa infraestructura está manejada por un Windows XP. Solo imagínense. Windows XP que ya no tiene soporte. Ahora, esa es una infraestructura que se maneja, aparte, se llama una infraestructura de operación. Es operación de tecnología. Y hay otra que es la operación de tecnología. Que es donde están los servidores, los PCs y todo esto. ¿De acuerdo? Son independientes y se supone que no se deben conectar precisamente por el riesgo que eso existe. Sin embargo, pues el objetivo principal de un atacante, ¿cuál es? La infraestructura crítica. Esos sistemas que manejan ese tipo de infraestructura. Y como les digo, si solo partimos que la base de operación es Windows XP, ahora imagínense el mundo de oportunidades que existen de poder atacarla. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos entonces de los sectores, hablamos de todos los sectores productivos que pueda tener un país. Cada país tiene sus sectores productivos diferentes al otro. Probablemente pueden concordar muchos, pero la gran mayoría tiene su economía basada en cosas completamente diferentes. Incluso, para llegar a este nivel de reconocimiento, hay que concertar a todos los sectores para poder saber cuáles son los sectores realmente productivos del país y que debemos proteger. Bueno, les voy a mostrar, mientras hablo, un poco esas tres páginas. Solo para que nos contextualicemos. Esta es una. Ah, perdón. No está saliendo allá. Un momento. Un momento. Bueno, aquí estamos observando entonces. Desde las 12 de la noche, hay un millón 575 mil 458 ataques ahora. O sea, desde las 12 de la noche de hoy a este momento. Por el sensor que tienen ellos a nivel mundial, o los sensores que tienen. En este momento, los ataques, ayer en todo el día, existieron 2 millones 612 mil 300 ataques. ¿Qué significa esto? Esto realmente está sucediendo. Que no nos damos cuenta o que eventualmente no nos afecte, es otra cosa. Pero realmente está sucediendo. ¿Qué pasó? Allá va. Este es otro. Se quedó. Un momento. ¿Estamos en red? Bueno. Quedó congelado. Pero fíjense, podemos observar acá, los países de origen, los tipos de ataques. Bueno, ya. Mírense solo el mapa mundial. Esto realmente está sucediendo. Y nosotros no nos damos cuenta porque no somos parte en este momento de eso. O quién sabe si de pronto somos una de las máquinas que está atacando porque no nos damos cuenta que tiene lo de nosotros. Les hago una pregunta, y ya es más de concientización. ¿Quién de ustedes tiene actualizado su computador con la última versión del sistema operativo, con las últimas actualizaciones? ¿Quién lo tiene actualizado? Un 40%. Ahora hablemos, ¿quién tiene actualizadas los navegadores? ¿Quién tiene la última versión del navegador? Cada vez que sale lo actualizan. Bien, con un 50. ¿Listo? Entonces fíjense una cosa. Todavía no tenemos conciencia de la importancia que tiene eso. Ustedes, por ejemplo, si no tienen su navegador actualizado, con el simple hecho, no tienen que hacer clic, con el simple hecho de ingresar a una página, pueden quedar infectados. No quiero decir que siempre va a pasar, depende de la página donde entren, muchos factores más. Pero con el simple hecho de no mantener su equipo actualizado, ya ustedes están en riesgo. Ahora imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo de cómo suceden los ciberataques. Ustedes trabajan en, ¿cómo se llama la empresa que distribuye energía acá? CFE. Ustedes trabajan allí, ¿cierto? Ustedes tienen su tablet que la utilizan en la casa. ¿Sí? La red de ustedes probablemente pueda estar segura. Pero pues la utilizan en la casa, la prestan, la utiliza el hermano, ustedes no saben qué instalan, en fin. Esa misma tablet se la llevan a su oficina. Porque pues no van a tener una tablet para la casa y otra para la oficina, normalmente. Se la llevan para la oficina y ya va infectada. Ustedes llegan a su oficina con esa tablet infectada, la conectan a la red inalámbrica que tienen allá y empiezan eventualmente a buscar qué equipos podría infectar lo que tenga su tablet. Y ahí ya queda infectado un equipo. Ya está infectada la red de esa empresa. Y resulta que se infectó la persona que tiene el control de la distribución de la energía para un sector de la ciudad. Y cogió una USB porque le dio pereza, qué sé yo, a hacer el paso normal. La conectó y se fue hasta el sistema de control, que es el sistema SCA, y conectó la USB. ¿Qué pasó en ese instante? Se llevó ese virus. ¿A dónde? Al sistema de control. En ese momento, ya yo puedo tener control, dependiendo del tipo de sistema que tenga. Bueno, por ejemplo, para ir más lejos, gracias Andrés. Esta es una USB programable. Yo con esta USB, imagínense, yo se las dejo bien bonita y la dejo tirada allí. 64 gigas. ¿Qué hacen ustedes con una USB 64 de lo primero? ¿De quién es? No aparece nadie, me la llevo. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? La conectan a su PC, a su computadora, ¿cierto? Pero no saben qué tiene esto. Con el simple hecho de conectarla, yo puedo ejecutar lo que yo quiera. Y lo puedo infectar. Y eso que yo coloco ahí, puedo colocarle un programa que me avise a mí cuando está infectada para yo tener el control e ingresar cuando yo quiera. Y de ahí en adelante, ya se imaginarán qué puedo hacer. Gracias Andrés. ¿Qué puedo hacer? Eso vale 7 dólares, 10 dólares, digamos que por caro. ¿De acuerdo? Y con esas USBs que las consigue uno por montones, donde uno quiera, puede colocar el código que uno quiera e infectar a quien uno necesite. Hay algo que parte y es de la conciencia y la sensibilización de todos ustedes. Es saber que eso existe y así es como se empiezan los grandes ciberataques. Los ciberataques no llegan porque un gobierno eventualmente llega y le manda... No, sencillamente todos inteligencia y todos saber a quién le dejo yo ese USB. Si yo sé que ustedes trabajan en la empresa Energía de acá y sé qué va a pasar por ahí porque ya lo tengo estudiado, yo le voy a dejar la USB allí porque yo sé que usted va a pasar por ahí. O se la dejo llegando a su casa o se la dejo llegando a su parqueadero. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos ser conscientes para poder apoyar de alguna manera a la seguridad de una nación. Bueno. Sigamos. Este es un reporte que sacó Tren Micro con la OEA de Seguridad Cibernética de Infraestructura Crítica en las Américas. Es un informe, digamos, global. Yo solo aquí les voy a mencionar algunas cosas para que nos demos cuenta de cómo se está moviendo el tema. Instituciones gubernamentales que experimentaron intentos de manipulación de su equipo a través de una red de sistemas. ¿Dónde están acá? Ustedes. Aquí. Sí. Es decir, aquí ha pasado. ¿Cierto? Por lo menos dentro de las encuestas que se levantaron en la OEA de Tren Micro, eso parece. ¿Cuán preparada está su organización en un incidente cibernético? Ustedes están por acá. Digamos que podríamos estar al mismo nivel todos, pero pues sabemos que hay algunos países que están un poco más desarrollados en estos temas y que eventualmente llevan trabajando más años en ellos. Las instituciones de gobierno cuyo presupuesto para la ciberseguridad aumentó en el año, casi nadie. Y si ustedes supieran la importancia que tiene esto. O sea, es decir, no hemos tenido, gracias a Dios, en América Latina un impacto tan fuerte que nos deje tomar conciencia de cuán importante es esto. Porque, de alguna manera, aquí no estamos hablando de un ataque a volar en un edificio o no. Aquí estamos hablando de dejar de funcionar las cosas, estamos hablando de pronto dañar algunas cosas para que no funcionen correctamente. Países que más envían spam. Ahí están. ¿Sí? México, Colombia y Brasil. Entonces, realmente hay movimiento, realmente hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Realmente hay momentos, digamos, en esta parte, cuando estamos hablando de ciberdefensa y ciberseguridad, estamos hablando que debemos ser ciberconscientes y estamos hablando del mundo ciber para que esto... Ahora, ¿quién me puede decir que hace eso? A ver. ¿Allá? ¿Allá? Son dos líneas de código. Nada más. ¿Qué hace? Crea un directorio y cambia la carpeta raíz a ese directorio para que a la hora de botear ya no se pueda leer y tumbe la computadora. Correcto. Dos líneas de código. Dos. Imagínense eso en la máquina. Bueno, ahí les explico qué hace mientras leen. Imagínense eso en una máquina que maneja infraestructura crítica. Que yo le coloque esas dos líneas a esa USB que me prestaron. ¿Qué pasa? Y esa sea la que regule, qué sé yo, la presión de bombeo del agua que llega a las casas. Empiezan ustedes a ver por todas las calles las tuberías reventándose. Así de sencillo. Con ese simple código. O sea, el riesgo está. Lo que no sabemos es el impacto que esto pueda generar. Y fíjense que son dos líneas de código. O sea, que la puede hacer cualquier persona que busque en internet. Así de sencillo. Ahora, ¿qué hace esto? Otro reto. Ese es un ambiente Windows en el que vimos. Ahora vamos a un ambiente Linux. ¿Alguien? Por favor. ¿Alguien? En resumen, no quiero que me digas el paso a paso. ¿Qué hace en resumen? Primero encuentra todos los archivos utilizando un grep. Que tenga la parte que diga disk. Sí. Luego hace todo un borrado recursivo y forzado de todo lo que haya dentro de boot. Más alto. Más alto. Hace una eliminación recursiva y forzada de todo lo que esté dentro de boot. VMFS. De la raíz. De los binarios y de los binarios de sudo. Y luego termina. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno. Esto básicamente es. El mundo de hoy día es virtualizado. Esto es para atacar un servidor donde se hospeden máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Entonces. Este servidor normalmente. Bueno. En este caso es VMware. Que es una marca de virtualización. O de. Sí. Donde es una empresa que se arrolla para virtualizar. Servidores ESX. Que contengan máquinas virtuales. Esto. A grosso modo. Lo que hace es. Buscar los discos de las máquinas virtuales. Llenar una parte del disco en ceros. Y luego borrar el contenido de algunos directorios. ¿Para qué? Para inhabilitar todas las máquinas virtuales que se encuentren allí. ¿Sí? Esto también lo puedo colocar en una USB. Sin ningún problema. Y dejarlo en cualquier máquina. Entonces fíjense que el riesgo realmente está ahí. El conocimiento hoy en día. No se necesita ser un experto. Para poder hacer esto. Busquen en internet. Y ahí lo encuentran todo. Así de sencillo. Entonces. Si eso es así. Si el riesgo lo tenemos ahí. Al frente. ¿Por qué como país no hacemos nada? ¿Por qué no nos ha pasado algo? ¿O por qué tenemos que esperar a que nos pase? Para poder hacer. Entonces. Este es un llamado para todos. O sea. El punto aquí es. Poder. Llegar en algún momento. Entre todos. Armar una comunidad. Y poder compartir. Y poder construir país. Para poder hacer. Una ciberdefensa realmente. Interesante. A nivel nación. Les voy a mostrar este video. Para que ustedes vean. Un par de videos. Bastante interesantes. No tiene sonido. Pero con lo que hace. Yo creo que ya es suficiente. Intercepta. Un sistema de control. Del tráfico. Desde su portátil. Y lo que va a hacer es. Jugar. Jugar con la velocidad. Jugar con las. Las señales de tránsito. Y todo porque están manejados. Con un sistema centralizado. El cual fue vulnerado. ¿De acuerdo? Imagínense. Uno tener. Poder tener. El control del. Del tráfico. Interesante. ¿No? 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 Esto parece un juego. ¿Cierto? Ahora. Apliquemos esto. A la vida real. Imagínense. Poder tener el control. De cualquier infraestructura crítica. Por mínima que sea. Tengo el poder. ¿Cierto? Ahora imagínense esto. En otro estado. ¿Qué otro estado pueda tener el control de mi infraestructura crítica? Peor aún. Entonces. Voy a colocar otro videito. Este desde un iPhone. Puede controlar. Todo el sistema de energía. De un edificio completo. Entonces volviendo al tema. Mientras observan el video. Si esto parece un juego. Si esto de alguna manera es algo. Que está ahí. Cualquiera de ustedes. Puede tener el conocimiento de hacerlo. El riesgo es inminente. El impacto. Es bastante elevado. Entonces yo lo llamo de verdad. A que de alguna manera nos concienticemos. Y veamos todos los riesgos que existen. Vean. Obviamente para poder hacer esto. Ya tenía el control de todo el edificio. Esto no lo hizo en vivo. Ya. Y tiene la aplicación. Y lo que va a hacer es. Lo que pasa a continuación. Ya. Control completo del edificio. Edificio automatizado. Con todos los controles centralizados. ¿Qué más le puedo yo pedir a uno que le gusta esto como reto? Así sea como reto. ¿Sí? Entonces. Y no tiene solo ese. Tiene el del otro también. Porque se aburrió con el primero. ¿Qué más le va a hacer esto como reto? De esto es lo que yo les estoy hablando. ¿Cómo de alguna manera estamos en riesgo. Frente a este tipo de incidencias que pueden suceder. Como les digo. Aquí esto se ve como un juego. Pero veámonos un poco más allá. Y pensemos un poco más allá. Nuestra infraestructura crítica. ¿Estará protegida frente a este tipo de situaciones? ¿Y si está protegida? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente a esa incidencia? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos realmente una respuesta a incidencias cibernéticas? ¿Tenemos un centro a nivel nación que nos permita poder reaccionar? ¿Ni siquiera prevenir? ¿Reaccionar frente a esto? Una cosa es que me ataquen. No estoy protegido. Otra cosa es si me atacan. ¿Cómo respondo? ¿Estoy realmente de alguna manera preparado para responder a cualquier ataque cibernético que suceda en mi país? Esas son las dudas que yo quisiera que ahorita lo que nos resta de la charla poder resolver un poco y saber y ustedes evalúen cómo está su país frente a este tipo de situaciones. ¿Ciberataques? Ciberataques. Esta gráfica me encanta porque esto refleja lo que realmente soy. De alguna manera nosotros estamos sujetos a cualquier cosa. En el mundo informático cualquier cosa puede suceder y de cualquier persona puede llegar. Entonces las armas que cuestan miles y miles y millones de dólares ya no son armas tan letales como lo puede ser una USB bien programada. ¿Qué cuánto me puede costar eso? Pocos dólares. ¿Qué impacto puede tener? Muchísimo. Entonces las tendencias son estas. Las ciberguerras se van a venir con esto. Y de alguna manera nosotros en algún momento tenemos que estar preparados. Aquí les muestro, solo para su conocimiento, ya me imagino que algunos conocerán, algunos de los ciberataques, digamos más conocidos, quiénes son los afectados, qué hicieron y en qué años. Estos son los ataques. Todos estos ataques son a través de APTs. ¿Saben qué es una APT? Amenazas avanzadas persistentes. ¿De acuerdo? Esas amenazas avanzadas persistentes son la tendencia que hoy día tenemos. Esa tendencia de alguna manera nos obliga a estar preparados porque ya las amenazas no son mando este virus o envío este virus al que caiga todo el mundo. No. Ahora las amenazas son dirigidas. ¿De acuerdo? Yo estudio a quién quiero infectar. Yo estudio a quién quiero atacar y luego de eso hago lo que tengo que hacer. Y ese estudio empieza por algo tan sencillo como la ingeniería social. ¿Sabemos qué es ingeniería social? ¿Sí? ¿Alguno no sabe para explicarlo? Bueno. Entonces todo empieza por ahí. Todo empieza, imagínense ustedes, trabajan en la empresa de energía, de distribución de energía acá a Bogotá, ya se me habla de Bogotá, de Guadalajara. Y de alguna manera ustedes tienen Facebook, tienen todas las redes sociales, ustedes publican sus selfies y resulta que ustedes están en el equipo que opera de alguna manera la distribución. Y están acá, tienen la pantalla aquí, se toman la selfie, pero porque están trabajando y no se dan cuenta que detrás de esa selfie está la pantalla con, qué sé yo, información confidencial que difícilmente tiene que salir. Y yo me tomé la selfie sin saber el impacto que esa simple foto puede tener. Yo amplío la foto y puedo llegar a un punto o a un nivel de poder leer que estaba allí. Entonces, ¿realmente estamos conscientes? No creo. Hay que trabajarle bastante a eso. Este es uno de los ataques. Se robaron los planos del F-22 y China lo hizo exactamente igual. ¿Cuánto creen ustedes que invirtió Estados Unidos para desarrollar esos planos? Mucho dinero. Primero, ¿cuánto creen ustedes que invirtió China en robarse esos planos? Poco dinero. ¿De acuerdo? Hicieron un avión exactamente igual con los mismos planos. Todo por un ataque con una APT. ¿Y a quién? Al fabricante de aviones, en ese caso. Bueno, este es otro, 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 un logbook de todas las APTs que existen actualmente. Les voy a mostrar una página, otra página. Déjenme ver. Vean. Esto lo pueden consultar cuando quieran. Ahí están todas las APTs que actualmente son reconocidas. Les dice el año en el que fue, cuáles son las nuevas e incluso, si ustedes se colocan encima de alguna de ellas, les puede decir, perdón, vamos a buscar una, esta, de cuál es su origen. Es decir, qué APT fue primero y cómo se ha renovado en el tiempo. Entonces, de esta manera podemos identificar muchas de ellas. Bueno, se quedó un poco acá, no sé qué pasó. Bueno, perdón. Estas son las que existen o se han detectado en América Latina. ¿De acuerdo? De las más reconocidas, machete y la máscara. Estas dos que les voy a mencionar. La máscara pasó por acá también. Son aplicaciones y son, digamos, ataques que muy pocas veces son detectados precisamente por como son elaborados. Y, pues miren, solamente el panel de control que tiene el comando y control que maneja todo, puede hacer lo que quiera con la máquina infectada. Y todo se hace tan sencillo como les mencioné hace un rato con la USB. Así de sencillo. Entonces, el impacto de esto es, fíjense nomás, los objetivos que tiene instituciones gubernamentales, representantes diplomáticos, embajadas, etc. Puedo obtener la información de hoy que quiera. ¿Cuál creen ustedes que dicen hoy que es el petróleo de hoy día? La información. Vale más que mil cosas. La información es un elemento que hoy en día cuesta mucho dinero. Ustedes buscan en internet cuánto valen ustedes como persona en internet. Pero no por ser ustedes, sino por la información que aportan. Hay una tarifa ahí, que es lo que valen ustedes. Obviamente depende si tienen tarjeta de crédito, si tienen cuenta. Eso depende de muchos factores. Esta es la otra. Se llama machete. Pasó por nuestro país, pero por acá no aparecen ustedes. Entonces, fíjense que aquí cualquier país, cualquier nación puede estar infectada. Y no lo sabemos. Esto se sabe por las empresas que tienen protección y que tienen agentes instalados en sus equipos. Esto no es porque debajo de la manga saqué aquí hay un APT. No. Esto es un estudio que se ha venido haciendo porque eventualmente existen ataques que son reportados. Y esos ataques a veces se correlacionan. Entonces, fíjense otro punto ahí. La colaboración entre empresas. Solo les menciono un sector que en nuestro país es complicado. El sector financiero. Yo como banco, ¿informaría de un ataque a mi competencia? No, ¿cierto? Lo informaría al público. Menos por reputación. Y ahí ya estamos cometiendo un error. Porque ese es un ataque que me pasó a mí. Pero ese mismo ataque le puede pasar al banco A, B, C, D, el mismo. Pero como no nos hablamos, no los prevengo. Y como no los prevengo, pues nos pasa, imagínense, todo el sector infectado. Y puede ser algo más grande. Entonces, ahí es donde está el tema de sensibilizarnos y cooperar para poder tratar de disminuir un poco este tipo de acciones. Ahora hablemos ya un poco de materia. En ciberdefensa, ¿qué debemos pensar nosotros como país? ¿Qué debemos tener, por lo menos? Una identificación y categorización de los sectores estratégicos y productivos del país. Ya les menciono cada uno de ellos en resumen. Una taxonomía a seguir. ¿Cómo voy a clasificar yo esos sectores? Identificar y catalogar la infraestructura crítica cibernética. Donde se realiza un catálogo de infraestructura crítica cibernética para yo saber y hacer una matriz y una gestión de riesgos para saber qué es más importante para mí. Si me pasan varios incidentes al tiempo, ¿a quién atiendo primero? ¿Cuál es el riesgo más alto que existe en mi país? Normalmente, lo más crítico en todos los países, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Agua? ¿Energía? Muchas. Si las ponemos en conjunto, sí. Pero normalmente, listo, el agua podría uno ir a un río, lo que sea. La energía. Si a mí me deja de llegar energía, ¿cómo la produzco? Si a mí me llega de... Si no puedo distribuir, no puedo producir la energía, ¿qué puedo hacer yo para que mi... No sé, una ciudad, un país, ¿qué pasa? Imagínense los hospitales sin energía. Imagínense la banca sin energía. Imagínense la fuerza aérea sin energía. Imagínense todo lo que ustedes quieran sin energía. Anulo un país. Así de sencillo. Y realizar unos planes de protección. Ahí es donde viene la coordinación con todos los sectores para poder saber realmente qué puedo proteger y qué no. Este es un ejemplo de España. De infraestructuras críticas. Entonces, aquí se dividieron unos sectores que son incumbentes únicamente a seguridad nacional y otros que son servicios esenciales. ¿De acuerdo? Entonces, para poder llegar a este nivel de madurez, yo me tengo que sentar y evaluar todos los sectores productivos del país y saber cuál de esos sectores me viene acá. No quiero decir que todo sea un sector, pero sí podemos agrupar para podernos organizar y poder responder mejor frente a cualquier tipo de situación. Fíjense, aquí estamos hablando de esto, son servicios esenciales. Esto es de seguridad nacional. Entonces, para poder llegar a esto, tenemos que hacer un consenso. Y, como les digo, sí, lo pueden hacer las fuerzas militares. ¿De acuerdo? Pero yo creo que esto es algo de cooperación. Esto es algo donde debemos participar todos. Por lo menos así se está haciendo en Colombia. En Colombia llevamos, antes de ayer tuvimos la última reunión, llevamos 28 reuniones mensuales. Mensuales, una mensual, donde discutimos todos estos temas, nos sentamos 70 a 80 personas, cada una de un sector diferente, a opinar y a trabajar por un país. Créanme, a ninguno se les paga absolutamente nada. Estamos haciendo país, estamos haciendo patria. Estamos tratando de organizar al país en términos cibernéticos. Ahí no se le paga a nadie. La empresa o las empresas aportan a las personas de seguridad. Imagínense cuánto vale el tiempo, porque nos reímos un día completo. Cuánto vale el tiempo una persona de seguridad, normalmente gerente de seguridad de la información, de una empresa sentado allá un día. Mucho dinero. Pero sí los están mandando. ¿Por qué? Porque es que esto nos incumbe a todos. ¿De acuerdo? Esto es algo que de una u otra manera afecta a toda una nación. La taxonomía. Normalmente lo que tenemos que mirar es el tipo, si está relacionado con seguridad nacional. Es decir, si está acá. Perdón. O si es de servicios públicos esenciales. En este caso vamos a hacer un centro de control de refinería. Está relacionado con seguridad nacional. Está en el sector de química. Está en el subsector de petróleo. Ámbito refinería. Y segmento centro de control. Fíjense que ya ahí estamos hablando de una taxonomía. ¿Cómo clasificar la infraestructura crítica cibernética? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Para qué me sirve? Pues precisamente para poder identificar cuáles son mis elementos más críticos dentro de todo ese engranaje que es un país. Para poder saber qué atiendo y qué no atiendo primero si me llega a pasar algo. Para poder identificar quiénes son los responsables de cada uno de esos elementos. Aquí no estamos hablando de que yo necesito saber dónde está el, qué sé yo, la planta más grande. No, lo que necesito saber es dónde está la tecnología que me maneja esa planta. El data center y los equipos y las conexiones que yo tengo para manejar esto. Ahora, la infraestructura la podemos ver desde ese punto de vista. Varias capas. ¿Dónde? Primero estamos hablando de instalaciones físicas, es decir, donde están obviamente hospedadas la infraestructura crítica. Después estamos hablando de que estas instalaciones, pues yo las voy a sectorizar de acuerdo a las características de cada país. Por último, estamos hablando entonces de la ciberinfrastructura. ¿Qué es lo que realmente me pone a producir todo eso? ¿De acuerdo? De alguna manera estamos hablando de los sistemas IT y los sistemas OT. Information Technology y Operational Technology. Es decir, el OT, acuérdense que les hablé hace un rato de los sistemas SCADA, que son los que manejan y controlan todas esas máquinas. Que hacen que produzcan energía o que bombeen agua o que llegue el gas. Y los sistemas de información, o IT, son aquellos que normalmente son los que tenemos nosotros. Nuestros PCs, estaciones de trabajo, nuestras redes corporativas. Esa es la gran diferencia. Una es la que se encarga de operar y la otra es la que se encarga de alguna manera de gestionar. ¿Pero qué hay transversal a todo esto? El eslabón más débil en toda esta cadena, que somos nosotros. Somos transversales a todo eso. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no somos conscientes del riesgo que tenemos frente a esta problemática, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues vamos a estar en un riesgo realmente alto frente al país. ¿Y la ciberdefensa dónde se hace? Acá. Yo no me tengo que ir ni aquí ni acá. Yo tengo que manejar todo lo que tiene que ver con tecnología. Porque estamos hablando de infraestructura crítica cibernética. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les coloco un ejemplo rápidamente. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo llegar a reconocer si tengo realmente... Ese es el otro punto importante en un país. De entrada, todo el mundo quiere decir infraestructura crítica. Porque soy importante. Pero cuando yo tengo que proteger la infraestructura crítica, y me toca invertir para proteger... Y digo, ah, ya yo no quiero hacer infraestructura crítica. Porque tengo que gastar plata. ¿Cierto? Pero eso no es así. Y así no debe ser. Hay un tema importante aquí, es que no hay legislación sobre infraestructura crítica, por lo menos en mi país, y creo que acá tampoco. ¿Y para qué sirve esa legislación? Para poder obligar a los que tengan infraestructura crítica a protegerla. ¿De acuerdo? Porque me imagino que pasa igual que acá. La gran mayoría de empresas de infraestructura crítica son privadas. O se han privatizado. Es decir, no son del Estado. Y ahí tenemos otro problema más que agregar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo bajamos acá. Identificamos los servicios esenciales. Identificamos el sector, el subsector. Ya cuando estamos en la empresa, buscamos unos criterios horizontales de criticidad. ¿Esos criterios qué son? Los criterios básicamente son variables que me permiten medir el impacto. Por ejemplo, ¿qué impacto social puede tener en la sociedad que suceda esto? ¿Qué impacto en víctimas puede haber? ¿Qué impactos medioambientales pueden haber? ¿Qué impactos económicos? Y una cantidad de variables que uno le puede aplicar. Una vez la aplique, yo tengo que mirar toda mi infraestructura que es este todo. Saco la que no es crítica y dejo la crítica. Y para esta crítica identifico los activos de IT y IoT que son realmente críticos. Pero ¿cómo sé que son críticos? Si aplica una de las variables que les acabo de mencionar, entonces es crítico. Y lo tengo que reportar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está allí? Bueno, no sé, me queda mucho tema más, pero quisiera, si tienen dudas, con mucho gusto las hacemos. Tomamos un tiempo para dudas. O si no, continuo, solamente levanten la mano si tienen dudas y con mucho gusto les respondo cualquier pregunta para que no nos vayamos sin alguna duda, sin resolver. ¿Alguien tiene alguna duda o continuamos? ¿No? ¿Hasta ahí vamos? Listo. Entonces, sí, yo sigo hasta el final entonces. Entonces, listo. Voy a irme acá. Hay otro tema aquí importante y es la interdependencia. Si un sector se me cae, ¿a quién más afecto? Y eso lo tenemos que tener claro. O sea, esto no es improvisación. Aquí tenemos que tener estudios de saber qué realmente afectamos. Si se va la energía, ¿qué se afecta? Todo, diría yo. Pero, si se va eventualmente, qué sé yo, el sector financiero, probablemente no se va todo. Bueno, aquí hay algunas interdependencias. Pero sí debemos saber qué es lo que realmente puede quedar sin funcionar. El efecto cascada básicamente es esto. Cuando algo pasa, ¿a quién más afecto? Y el impacto de todo lo que afecto. Y eso lo tengo que medir. Y eso tengo que tenerlo claro. Y eso lo tengo que documentar. Y eso lo tengo que discutir. O sea, son muchos elementos que nos hacen falta para realmente llegar a ese nivel de madurez que quisiéramos. Y por último, los planes de protección. Hay unos planes de protección a nivel nacional, sectorial, de operador específico y operativo. Cuando estamos hablando a nivel nacional es que tenemos que tener una estrategia a nivel nacional que me permita poder integrar todo lo que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? A nivel sectorial. ¿Cómo lograr organizar todos los sectores productivos del país? ¿Cómo de alguna manera esos sectores a los cuales yo de alguna manera los puedo identificar y ya están plenamente claros, ¿cómo puedo organizarlos para que ellos mismos se puedan proteger y que el Estado sea como cuando yo no puedo, pues el Estado puede? De alguna manera para verlo de algún punto de vista. Y ya empiezan los planes del operador, el plan específico para la infraestructura y el plan operativo como tal. Y esto es importante. Aquí estamos hablando de inteligencia, doctrina, juegos de guerra, tecnologías, bueno, TICS, innovación, desarrollo, en donde todo esto tiene que ser una parte integral de todo país. Donde de alguna manera tiene que existir un centro de operaciones y control en ciberdefensa que me permita de alguna manera poder orquestar todo esto. En Colombia hay uno que se llama el Centro, el Centro, se me va el nombre en este momento, Comando Conjunto, no, ¿cómo es? No, 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 hay varias instancias. El Centro Cibernético Policial es encargado de la ciberseguridad del país, o sea, del ciudadano. Y el Comando Conjunto Cibernético es el de las fuerzas militares y es el encargado de la ciberdefensa. En este caso es este que está acá y desde ahí se coordina absolutamente toda la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que para esto tenemos que organizarnos, para esto tenemos que, de una u otra manera, poder tener un ente que nos permita centralizar y coordinarlos como país. Hay otro punto importante acá, es la cooperación. ¿Cómo desde los diferentes sectores yo colaboro acá? Aquí se está tratando de ser más proactivo que reactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como centro de operaciones y control en ciberdefensa, debería tener acuerdos entre las partes para poder tener información que me permita a mí identificar si hay un ataque o no. Imagínense el ejemplo que les mencioné hace un rato. Un banco fue atacado, el banco no reporta. Otro banco fue atacado, cinco bancos fueron atacados, cada uno por su lado. Pero como no están organizados, no sabemos si es un ciberataque o no. Así de sencillo. Entonces, en Estonia en el 2007 pasó un ciberataque al sistema financiero. Dejaron toda la banca por fuera. Y no contestos con eso, dejaron a todos los medios de comunicación por fuera. Por 15 días. Imagínense ustedes 15 días sin sacar dinero. 15 días sin poder comprar nada. El impacto inicial, pues de pronto no se siente porque es algo que no es palpable. Pero cuando ya ustedes están a los 3, 4 días sin poder comer, ya se viene otro tema colateral. Un daño colateral es cómo reacciona el pueblo frente a eso. Entonces, ahí existieron muchas cosas interesantes y ese se supone que fue el primer ciberataque a un sistema financiero. A un país realmente. Entonces, esto está sucediendo. Y de alguna manera, si nosotros no llegamos a este nivel de madurez donde tenemos que cooperar, donde de alguna manera nosotros como país no nos organizamos, realmente no vamos a estar preparados. Realmente no vamos a tener las capacidades de ni siquiera reacción frente a cualquier tipo de ataque. No sé si recuerden este caso. El director de la CIA le robaron información. ¿A través de quién? Su amante. Nosotros hacemos siempre gestión de riesgos a lo tecnológico. Nos hacemos gestión de riesgos a nosotros, a los que operan, a los que tienen, digamos, tenemos la responsabilidad de operar toda la tecnología. Yo puedo tener e invertir todo el dinero que quiera. Y puedo tener todo seguro. Pero si esto me pasa, ¿qué creen que pasó con todo ese dinero? Lo perdí. Entonces, no estamos pensando sino en cómo protegernos con tecnología, pero cómo nos protegemos de nosotros mismos. Es otro tema bastante importante. Entonces, aquí la gestión y el análisis de riesgos tiene que hacerse transversal a todo lo que tenga que ver con la operación. Tanto personas como tecnología. Bueno, aquí les hablo rápidamente de un ciclo de ciberdefensa activa. Hay que mencionarle, hay una ciberdefensa que es activa y otra que es pasiva. La activa, pues ya se imaginarán que es cuando yo tomo cartas en el asunto. La pasiva es solo protección para que no me pase nada. Entonces, este es un punto muy importante y les mencioné hace un rato. La respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes tiene que estar centralizada. Allá tenemos un grupo que se llama el Colcert, que es el grupo de respuesta a incidentes a nivel país, que se encarga de coordinar todas las operaciones que sucedan con incidencias dentro del país y dentro de los sectores. Amenazas y manipulación del entorno. Aquí estamos hablando entonces de entender la amenaza, documentar información sobre el mismo y trabajar con los equipos de arquitectura para realizar cambios lógicos o físicos a la red para reducir la eficacia de la amenaza. Eso tiene que ser un ciclo constante de evolución. Nosotros nunca vamos a estar preparados al 100% si no tomamos las cartas en el asunto. Consumo inteligente de las amenazas. Comprender el entorno en la emisión de la organización junto a las amenazas potenciales, se le llama el panorama de las amenazas. Saber realmente mi sector o mi infraestructura, a qué se está enfrentando y cuál es el panorama de amenazas que yo puedo tener. Y eso lo tengo que tener realmente claro. Y por último, identificación de activos y supervisión de la seguridad. Es algo que también tiene que ser constante y este ciclo que normalmente estamos viendo nosotros acá, pues vamos a tener que estarlo repitiendo tantas veces como tan maduro quisieras yo ser en todo este ciclo de ciberdefensa. Acá les hablo de una estrategia en donde el eje principal es adaptarnos frente a las amenazas. Aquí estamos hablando de proteger, detectar, corregir. En donde cada uno de estos ciclos, si nos damos cuenta aquí en proteger, optimizamos la toma de decisiones. Acá detectamos eventos o intereses que generen ruido. Y acá a través de la experiencia, reducir la superficie del ataque. Es un ciclo constante que debemos estar preparándonos y que debemos estar de una u otra manera pendientes de qué? De poder madurar toda la capacidad de respuesta y de protección que podamos tener para un país. Por último, tendencias. Estoy hablando de muchas cosas acá. Cuando yo estoy hablando de cooperación, estoy hablando de la conclusión que voy a dar ahorita acá. Fíjense acá. La protección tradicional me habla de elementos que me protegen individualmente. Firewall, IDS, cualquier sistema de detección de intrusos que yo tenga ahí. Y muchas veces entre ellos no se hablan. Ahora, estamos hablando de la misma empresa o de la misma entidad. Ahora imagínense de todo un sector. Si ni siquiera de las mismas empresas se hablan, ¿cómo serán en el sector? Mucho menos. ¿Cierto? Ahora, si nos pasamos a este punto de protección colaborativa, donde todos se hablen con todos, ¿qué creen que va a pasar? Todo va a aprender. Todo va a ser de pronto más eficiente. Todo va a ser de pronto un poco más, qué sé yo, un poco más de protección y un poco más de ser proactivo frente a las incidencias. Pero para llegar a este nivel de madurez, ¿qué creen ustedes que necesitamos? De mucho trabajo, de mucho tiempo y mucha preparación. Como les digo, nosotros llevamos tres años trabajando en estos temas. Ahora, tres años porque hemos tomado ya experiencias de otros países. España duró ocho años, pero España ya está supremamente adelantado. Nosotros tomamos lo que vimos mejor de cada país que está desarrollando este tema y lo adaptamos de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso llevamos tres años y esperamos que esto realmente termine pronto para poder tener una estrategia global a nivel país. Esto es lo que estamos viendo y les mencioné antes. Este es el reclutamiento que hay hoy día. Para esto nos estamos preparando. Entonces, más adelante lo que vamos a ver no son batallones en las fuerzas militares, sino edificios llenos de personas trabajando en tecnología y desarrollando temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Es por eso que es muy importante que ustedes, que estamos acá en este evento bastante grande, se concienticen de la importancia que tienen ustedes dentro del entorno, dentro del país. Y ustedes pueden hacer parte de todo esto. El punto es que como país se logren organizar para poder desarrollar este tipo de ideas. Bueno, y por último, tanto los gobiernos como las empresas deben promover una cultura de ciberseguridad en todos los niveles que propice la prevención de las amenazas, la colaboración internacional y nacional entre los sectores público y privado, juegue un papel vital para el fortalecimiento de los marcos de ciberseguridad nacional. Fíjense que aquí yo siempre les hablo de cooperación, de coordinación y de todos los elementos que hacen que esto de alguna manera sea eficiente para el funcionamiento y las estrategias de un país. Bueno, creo que es por el momento todo. No sé si ahorita si tengan alguna pregunta que les pueda responder. O no entendieron o todo está muy claro. Bueno. Ok. Les agradezco mucho. Que tengan un resto de tarde muy agradable. Vale. Bueno, bueno. Juan Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí en Campus Party. Te lo agradezco. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso, por favor. Y si tiene alguien alguna pregunta que hacer, por favor que sea afuera, que siga un fórum. Gracias. Gracias.